El exilio se ha visto desde el teatro, la danza, la música, la ciencia, etc. Pero la caricatura no. La caricatura parece poco seria y sin embargo es bastante seria, es bastante compleja. Busca mostrar la presencia de la caricatura en el exilio, busca mostrar como se enfrentaron los exiliados a la vida mexicana, al periodismo mexicano, a la vida cotidiana. Entonces, como se integraron. Y llegan a México estos caricaturistas y no tienen muchas posibilidades de trabajar, porque tienen muchas carencias. Una, no conocen la vida mexicana. Bueno, no van a hablar mal de un gobierno que los ha acogido. Es imposible. Además, el lenguaje es diferente. Aunque hablamos español, ambos, los giros mexicanos no tienen nada que ver con el giro español. Hay dos, básicamente, que trabajan mucho tiempo, que uno es Don Ernesto Guas, que estuvo muchos años en el Popular, estuvo después en Novedades hasta su muerte, hizo varias portadas de libros, hizo varias carteles de cine. El otro personaje es Francisco Rivero Gil, que estuvo también muchos años en Excelsior, estuvo en Cine Mundial. Él hizo el logo de la Ateneo Español. México ha sido un pueblo y su gobierno, en ese sentido, creo que lo mejor de los gobiernos periodistas ha sido el abrir los brazos al exilio, el abrir los brazos a los perseguidos. Por eso resulta tan lamentable que hoy esta gente esté atacando a los inmigrantes en un país de inmigrantes. Yo creo que esta muestra también viene a enseñarnos la gran calidad humana que hemos tenido los mexicanos con este grupo, que se integraron, que fueron acogidos, que fueron recibidos y que también hemos recibido mucho de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.